Dos, uno. Adelante, Valery. Buenas tardes, noches, compas. Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela Virtual por un Nuevo Pacto Ecosocial, organizada por Viernes por el Futuro, Alzaco y Agroecológica y el Consorcio Agroecológico Peruano, y con el apoyo de Oxfam y Actua.pe. Espero se encuentren bien, se encuentren motivados a poder escucharnos, porque hoy ya tenemos a cuatro compas, y vamos a comenzar con el módulo 5, que está titulado como Caminos hacia un Nuevo Pacto Ecosocial. Y en esta sesión vamos a hablar acerca de las perspectivas críticas de los aportes ambientales internacionales. Tenemos a cuatro compañeros que nos comentarán hoy sus perspectivas. Primero vamos a comenzar con Kiera Ordoñez, luego Nicolás Matus, luego Nicol Leonardo y luego nuestro compañero Pepe Anfosi. Así que, bueno, primero le doy la bienvenida a Kiara. Hola, compas, ¿cómo están? Voy empezando, ¿no? Sí, Kiara, adelante. Ok, bien. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí, que nos están escuchando, tanto por el Zoom como por transmisión. Voy a comentar primero brevemente un poco como de contextos sobre los distintos tratados, o principales tratados ambientales que se han desarrollado a nivel internacional, y de ahí ver cómo van progresando, cuáles son las diferencias entre ellas, y luego ya empezar como a divisar, ¿no? Cuáles son las críticas, porque es que de repente no hayan tenido el mismo impacto que se planteaba en el documento. Entonces, creo que uno de los primeros tratados que podemos empezar discutiendo es sobre el protocolo de Montreal, que fue firmado, si no me equivoco, en 1987. Voy a checar ahorita el año. En fin, el punto es de que es un documento donde, no es cierto, se había acordado a nivel internacional para reducir las emisiones de clorofluorocárbonos, que eran básicamente estos químicos que se encuentran, por ejemplo, en los refrigerantes, se encuentran en los aerosoles, y que cuando son emitidos, pues generan daños a la capa de ozono. Y por eso es que surgió un hoyo hueco en la capa de ozono y estaba creciendo. Entonces, los países se reunieron y decidieron implementar medidas con metas concretas, una lista clara de las sustancias que iban a ser prohibidas, los objetivos de reducción en el documento. Entonces, de esa forma ya tenían como las metas, todo sistematizado para empezar la reducción. Y dado que los clorofluorocárbonos no son necesariamente algo presente en toda nuestra economía, en toda nuestra producción, entonces no hubo mayor complicación a la hora de reducirlo, porque fue un tema más de ver cómo se reemplaza con otros químicos. Entonces, digamos que este fue el acuerdo ambiental más exitoso, en el sentido de que sí logró una reducción clara en las emisiones de clorofluorocárbonos, y que, por ejemplo, se ha empezado como a incrementar incluso el objetivo, por ejemplo, en el 2019 se aprobó la enmienda de Kigali, en el cual se proponía que se reduzcan como a un 80% los clorofluorocárbonos. Entonces, igual ya hemos visto de que ya ha tenido como un efecto positivo sobre la capa de ozono. Entonces, ese digamos que es como uno de los ejemplos generalmente cuando se ve temas de tratados ambientales, no se dice, ah, este, el protocolo de Montreal fue un caso de éxito. Pero claro, o sea, hay que tomar en consideración que fue por un tema bastante específico, o sea, era sobre una lista de sustancias que no era pues algo que es presente en todos los productos que tenemos, y pues no era tan difícil de reemplazarlo, no era un costo económico muy grande a la hora de buscar los reemplazos. Entonces, bueno, pero sí tuvo un efecto. Eso podemos decir sobre el protocolo de Montreal. Entonces, muchas veces lo que han hecho las personas que trabajan en este tema de las negociaciones, de cambio climático, es intentar encontrar como el protocolo de Montreal, pero para el cambio climático. Otra cosa que es importante considerar es que para el protocolo de Montreal también tuvo un impacto positivo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, porque pues los clorofluorocarbonos también son gases de efecto invernadero, entonces eso como que también de alguna forma ayudó a reducir la cantidad de emisiones. Otra cosa es que el protocolo de Montreal es vinculante, no es como por ejemplo el acuerdo de París que vamos a ver en un momento, que es simplemente poner objetivos que cada país se propone, y de ahí pues no hay tanto como una verificación si es que los países lo están viendo o no. En cambio acá sí había como objetivos claros, sabían como, había un mandato de poder seguir con estos compromisos. Entonces luego de eso podemos hablar sobre la creación de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas que fue en 1992. Ahí ya se empezó como a hablar ya sobre cambio climático per se, se empezó a introducir distintos principios, como la necesidad de adaptarse al cambio climático, sobre todo de mitigar el enfoque inicial. Y también se introdujo un principio que es bastante importante en temas de negociaciones internacionales, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que básicamente establece que todos los países tienen una responsabilidad frente al cambio climático, pero la responsabilidad varía entre cada uno de los países. Por ejemplo, Estados Unidos, como el país que ha emitido la mayor cantidad de emisiones a un nivel histórico, tiene mucha más responsabilidad de reducir sus emisiones que un país como Perú o Argentina, que pues tiene menos emisiones. Entonces, es como una especie de sentido de justicia, pero claro, el tema también con ese principio es que es bastante vago y muchas veces solo queda en el papel, o sea, como que lo incluyen en las cláusulas preambulatorias y de ahí, pero en la práctica no se llega a aplicar, porque si se aplicaría los niveles de reducción de emisiones serían muy distintos. Bueno, ese es un principio que creo que es importante mencionar. También, otra cosa es que, bueno, más o menos estaba como la Convención de Cambio Climático estableció no todo el sistema que ahora nosotros conocemos como de las COP y también el proceso que a la larga dio pie al protocolo de Kioto, también al acuerdo de París. Ahora puedo mencionar el protocolo de Kioto, que digamos es uno de los antecesores del Acuerdo de París, que era pues este acuerdo en el que sí se buscaba reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Era una dinámica un poco interesante porque no era que todos los países debían mitigar, no era que todos debían reducir sus emisiones, sino solo los países de una lista específica, que eran los países enlistados en el anexo 1. Entonces, los países de anexo 1 sí tenían una responsabilidad bajo el protocolo de Kioto de reducir sus emisiones, más o menos siguiendo eso que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, todos estos países tenían que reducir sus emisiones y todos los países que no estaban fuera de este anexo, que eran generalmente pues países del sur global, países que no tenían pues tantos recursos, que tampoco portaban tanto en términos de emisiones. Entonces, es como que podían reducir, o sea, se les instaba a mitigar, a reducir sus emisiones, pero no era un tema obligatorio. Y sobre todo también había un enfoque más en adaptación. Entonces, ahí había como una especie de enfoque distinto, ¿no? Al que ahora tenemos en el Acuerdo de París, donde sí hay una diferencia más clara entre la responsabilidad que tienen ciertos países para con el cambio climático, ¿no? Entonces, lo malo es que el protocolo de Kioto de por sí no funcionó. O sea, varios países, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, no se unieron a este protocolo porque justamente genera una... Es vinculante, ¿no? El Acuerdo de París no es vinculante, pero el protocolo de Kioto sí es vinculante en su mandato de reducir emisiones. Entonces, por eso es que no decidieron como en Estados Unidos, en Canadá dijeron que no querían como firmarlo. Entonces, eso también como que quitaba bastante peso al protocolo de Kioto porque si Estados Unidos, como uno de los principales emisores a nivel mundial, no forma parte de este acuerdo, entonces como que pierde un poco de punto, ¿no? O sea, ya no tiene sentido tener un acuerdo así. Entonces, esa también fue una de las problemáticas con el protocolo de Kioto. Otra cosa fue que no planteaba como objetivos en términos de tiempo, cosa que el Acuerdo de París sí establece. Pero bueno, es una diferencia que podemos ver en un ratito. Luego, creo que Nico va a ver el tema del Acuerdo de Copenhagen, entonces creo que puedo dejarlo ahí porque... Otra cosa que quería mencionar es que muchas veces estos acuerdos como el protocolo de Kioto, el acuerdo de Copenhagen, lo que hacen es, por ejemplo, suavizar mucho el lenguaje. O sea, si ustedes leen el documento, mencionan como, en vez de decir, como no sé, mandar o no sé, solicitar, sino poner cosas como instar, promover. O sea, palabras bien suaves, que de alguna forma tienen un impacto a la hora en la que los países van a su política doméstica, van a sus cámaras legislativas y presentan el documento. Entonces, hay muchos países que son muy cuidadosos en esos términos y siempre intentan como bajarle la intensidad de la implicancia de cada de sus términos, ¿no? Que sea más como una posibilidad de instar antes de obligar a los que realmente transmitan un mensaje de que este mandato, este punto es vinculante. Entonces, sí, pues, podemos ver, estoy viendo, ok. Ya, ahora pasando un poquito al acuerdo de París, podemos hacer una comparación entre el acuerdo de París y Kioto. Entonces, el acuerdo de París, como sabemos, fue firmado y establece que los países tienen que producir las contribuciones nacionalmente determinadas, que es básicamente que cada país tiene que establecer sus propios objetivos en términos de reducción de gases de efecto invernadero. O sea, ya no es que los países de anexo 1, los países del norte global, solo ellos tienen que reducir sus emisiones, sino ahora todos los países tienen que reducir sus emisiones. Pero la diferencia clave es que la parte que no hay como objetivos ya puestos para los países, sino cada país tiene la potestad de decidir qué tanto quieren reducir según su propio análisis de sus capacidades. Entonces, el protocolo de Kioto en ese sentido sí era vinculante, por eso es que no lo querían ratificar en países como Estados Unidos. Por otro lado, el acuerdo de París es, digamos, mucho más suave porque simplemente le piden los países, ustedes hagan sus objetivos y eso es literalmente el único requisito para el acuerdo de París. Presentar la documentación sobre las contribuciones nacionalmente determinadas, hacer el inventario de gases de efecto invernadero, que es básicamente no decir de dónde vienen los gases de efecto invernadero, cuáles son las fuentes, cuánto es. Entonces, eso se tiene que reportar ante la Convención Marco del Cambio Climático, pero como digo, es un tema más de que el acuerdo de París realmente es solo pura documentación. O sea, lo único obligatorio del acuerdo de París es entregar tu reporte. Puede estar bien o puede estar mal. Nadie lo va a revisar. A veces creo que hacen como monitoreo, pero de verdad que no es algo realmente significativo. Simplemente entregas los documentos, entregas tus contribuciones nacionalmente determinadas y si no las cumples, no te van a hacer nada. No va a haber ninguna sanción ni nada por el estilo, cosa que no era el caso del protocolo de Kioto porque eso sí era como vinculante, no era como que los países tenían, todos los países que eran parte de ese acuerdo tenían la obligación legal de reducir sus emisiones, y bueno, en el acuerdo de París es solo entregar documentos. Entonces eso también como que nos pone un poco de perspectiva. Y bueno, también otra cosa que podemos criticar del acuerdo de París es que si bien con cero el tema del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ahora que ya no menciona tan claramente como los países, como en un anexo, como hizo el protocolo de Kioto, entonces eso también da pie a que hayan países, por ejemplo, como Estados Unidos, como no sé, que empiezan a apuntar a los demás países, a países en vía de desarrollo como, no sé, China, como India, que pues están incrementando sus emisiones, entonces dicen, no, si ellos no reducen sus emisiones, ¿por qué nosotros como país vamos a reducirlas? Entonces eso también genera que ya no haya tanta claridad sobre este principio de por sí, ¿no? Entonces eso, puedo mencionar el acuerdo de París, como hemos visto, genera estos objetivos, que sea, por ejemplo, el objetivo ideal establecido por el acuerdo de París es que las emisiones o el calentamiento global comparado con los niveles preindustriales no supere los 1.5 grados centígrados, pero realmente el objetivo es 2 grados centígrados, o sea, es más, el documento lo establece más como que uno, tenemos que quedarnos como sí o sí debajo de los 2 grados centígrados, idealmente, si se puede, si se llega, 1.5 grados centígrados, pero entre 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados hay muchísima diferencia, y esto es algo que, por ejemplo, los países como los pequeños estados insulares recalcan bastante, porque el 1.5 grados centígrados como que puede que haya una esperanza de que sus países sigan a flote, no se van a hundir, pero 2 grados centígrados ya es como la catástrofe para estos pequeños estados insulares. Entonces, hay una diferencia clara y lamentablemente los países establecen más sus metas concretas en base a la meta de 2 grados centígrados sino la de 1.5 grados centígrados, eso está más como para el flor. Entonces, eso es más o menos lo que podríamos decir que hace el Acuerdo de París. Y otra cosa es que también tiene como este mecanismo de repetición en el que cada 5 años los países se supone que tienen que revisar sus contribuciones nacionalmente determinadas y de ahí tienen como que actualizarlas, no tienen que aumentar la ambición de sus metas y así como ir reduciendo las emisiones a nivel global. Pero como pueden ver, es un acuerdo muy suave, o sea, realmente no manda a los países a hacer nada más que presentar documentación, pueden incluso presentar documentación falsa y nadie les va a decir nada, pueden no aplicar sus medidas y tampoco va a haber como consecuencias en su contra. Entonces, el Acuerdo de París es de por sí, pues, como no es vinculante en ningún sentido más allá de la documentación, es como que no podemos decir que esto, y creo que ya lo hemos visto claramente, que según el Acuerdo de París o si lo vemos desde el lado científico, si queremos mantenernos en los objetivos del Acuerdo de París, tendríamos que reducir las emisiones en 40% hacia el 2030 y claramente no estamos en ese camino. Entonces, creo que eso también nos demuestra un poco acerca de cómo estos documentos generalmente no están hechos para ser vinculantes, sino están hechos para ser aprobados, o sea, están hechos para que los países vayan a su Cámara Legislativa y que los aprueben, lo discutan, pero no es que realmente sean fuertes en temas de reducción, porque como vemos, el protocolo de Kioto no fue aprobado por Estados Unidos, no fue aprobado por Australia, y bueno, eso fue una de las razones por las que se cayó, y bueno, entonces estos acuerdos son más como planteados de tal forma que haya algo más que haya algo realmente significativo, entonces creo que eso es importante recordar que estos acuerdos realmente no son vinculantes en cuanto a reducciones y creo que eso ya lo estamos viendo, o sea, si comparamos las contribuciones nacionalmente determinadas de cada país con lo que realmente deberían estar disminuyendo, pues hay una gran diferencia entre estos dos niveles, y bueno, a grandes rasgos yo puedo decir como sobre temas de negociaciones internacionales, sobre tratados internacionales, es que, bueno, desde mi perspectiva, yo no creo que ese sea el campo en el cual realmente se pueda hacer una diferencia o donde se va realmente a iniciar cambios radicales, o sea, no hay forma de que se inicie en este campo, porque como menciono, todos estos artículos, todo lo que se produce a nivel internacional tiene que pasar por un proceso de debate que inevitablemente lleva a que todos los mensajes que puedas llevar estos espacios van a terminar sumamente suavizados, no van a ser vinculantes, entonces, es básicamente inútil pensar que una persona va a ir a la COP y va a ir a cambiar el mundo porque así no funcionan las cosas, ¿no? yo más o menos lo interpreto en el sentido de que me parece que la COP es más como un reflejo de lo que ya está pasando en el mundo, de que un verdadero espacio en el cual se pueden cambiar las cosas, porque los países no van a la COP tanto como para hacer, para cambiar sus perspectivas y no van más para presentar lo que ya están haciendo, entonces, es un poco, no sé, inútil pensar de que en todo este año los países no han hecho nada significativo en términos de reducción de emisiones, pero en la COP va a salir algo milagroso que de alguna forma nos va a poner en camino a reducir nuestras emisiones, entonces, eso creo que no pasa simplemente porque esto es simplemente un reflejo de lo que ya hay, de lo que ya está pasando a nivel interno de los países y también sobre lo que pasa como a nivel internacional, ¿no? Cómo funciona este, digamos, ecosistema de países en relaciones internacionales, por ejemplo, el tema también es de que muchas de estas entidades solo existen porque los países más ricos han permitido que existan, han promovido a veces su existencia, pero obviamente no van a permitir espacios que desafíen su poder, que los obliguen, que los mantengan como realmente, que realmente desafíen su poder y sus malas acciones, ¿no? Siempre van a aceptar espacios que, sobre los que ellos puedan controlar. Creo que un ejemplo que a mí me gusta, bueno, en el que me gusta pensar es como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es, no es cierto, esta entidad en la que están como 15 países en las cuales deciden sobre temas de seguridad, sobre guerras, terrorismo, etc. entonces, en ese Consejo de Seguridad hay cinco países en particular que tienen un poder especial que es el poder del veto. Está ahí Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China. Estos cinco países tienen este poder del veto que básicamente implica que si el Consejo de Seguridad elabora una resolución, cualquiera de estos cinco países, si lo veta, no va, o sea, no importa que todos estén de acuerdo, si uno de estos cinco países está en contra, no pasa. Entonces, lo interesante es que el Consejo de Seguridad surgió justamente más o menos en la época, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, es como entidades que son como una fotografía, un momento instantáneo del tiempo, porque obviamente no podemos decir que Francia tiene el mismo poder que antes, no Rusia, pero esta entidad fue como un reflejo de la situación política internacional de ese entonces. Entonces, eso creo que nos permite ver cómo estas instituciones no son realmente lugares de cambio, sino simplemente te van a mostrar lo que ya hay. Y más bien, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la cumbre de clima en el 2019 y creo que también entendí estos problemas como a mayor profundidad, porque, o sea, uno va a esos eventos y uno entiende como, bueno, mi perspectiva, el nivel de banalidad que se maneja, en cómo los políticos que van ahí realmente no muestran interés sobre lo que se está discutiendo, simplemente van ahí como para hacer acto de presencia, dan discursos sumamente generales, sumamente básicos, en los cuales intentan vender que sí están haciendo algo frente al cambio climático, pero no hay realmente una discusión sobre cómo aumentamos esa visión, simplemente es un espacio donde dicen, ah, ya sí, nosotros estamos haciendo grandes cosas por el cambio climático, por temas ambientales y están como, no sé, dándose palmaditas en la espalda. Entonces, yo creo que esos espacios, o sea, si alguna vez tienen una oportunidad de estar ahí, realmente te quitan un poco de esperanza, bueno, no, sí te quitan esperanza, pero claro, es importante recordar, o sea, si vas ahí y dices, acá es donde va a ocurrir la acción, acá es donde se va a resolver la crisis climática y ambiental, pues definitivamente vas a quedar como descorazonado, porque va a ser como que acá no se está haciendo ningún cambio, es por eso importante recordar que estos espacios no es el lugar donde se hace el cambio, el lugar donde se hace el cambio este es de la ciudadanía, a un nivel diría mucho más local, regional, nacional, donde realmente se puede como generar una incidencia directa, una incidencia política sobre las autoridades, se puede hacer como también otras formas de organización política que no necesariamente pasen por el Estado, entonces, son esas formas que ya son más de base, que son más territoriales, que realmente tienen un impacto concreto en los temas ambientales, en cambio, temas como todo lo que se discute en estas conferencias, en estos espacios internacionales, muchas veces es abstracto y no está hecho, como digo, para hacer un cambio, entonces, creo que es importante recordar que esos espacios, o sea, ya tenemos todos estos tratados, sí pueden servir, o sea, sí son instrumentos que se pueden como alzar a la hora de que hablamos, no sé, con autoridades, o cosas que se pueden analizar a la hora de entender qué es lo que está haciendo nuestro gobierno frente al cambio climático, a temas ambientales, pero es importante recordar que eso no es lo que va a generar un cambio, ¿no? Ese no es el espacio, y bueno, ese creo que es el mensaje que quería dejar sobre todo. Muchas gracias, Chiara, por comentarnos tu perspectiva respecto a, bueno, el protocolo, el acuerdo de París y todo, las COPS, ¿no? En donde muchas veces se les dice a los jóvenes o se les motiva a las personas a ir y a alzar su voz, ¿no? Pero en realidad, por más que es importante la participación, hay que comprender estas dinámicas para poder también saber cuál es la realidad, ¿no? Las dinámicas de poder de los países y cómo todo esto funciona en la realidad. Bueno, ahora les damos pase a Nicolás Matos. Nicolás, hola. Gracias, Valeri. Bueno, ya les quiero comentar hoy día sobre, y tengo una breve presentación en la que me ha ido a pinular las ideas, sobre específicamente el transcurso desde la COP15 de PUC-Gopenhague, que fue bastante controversial. luego les comentaré por qué, hacia el Acuerdo de París, lo que va a complementar un poco con las críticas que ha hecho Keara hacia el Acuerdo de París, que se vende, pues, y en cierta manera se considera el gran logro de las COP. Vamos a ver que también ha habido dinámicas de poder en medio de esto y así. Entonces, comparto la presentación. A ver, comenzamos con la COP de PUC-Gopenhagen. La COP de PUC-Gopenhagen se dio el 2009, alrededor de diciembre, creo que finales de noviembre. Y con disculpas, ¿puedes minimizar tus ventanas de imagen? Porque están apareciendo las barras negras alrededor. Los videos que están activos del costado en tu pantalla se están visualizando. Y eso evita que se vea bien. A ver, un momento, un momento. Claro. Ahí se ve mejor. Sí, mejor. Gracias. Ok. Ya. Sí, no. Se dio a finales de diciembre de 2009 y fue una COP donde sucedieron cosas interesantes. Hubo un momento donde llegaron a... donde las negociaciones terminaron mal y los países se distanciaron. Hubo un grupo pequeño de unos 20 países liderado por Estados Unidos y otros países poderosos que se pusieron a redactar un acuerdo aparte y ese es el que se propuso como el acuerdo de Copenhague al final. y bueno, pues las personas, los activistas, militantes y demás que estaban en Copenhague decidieron protestar. y hubo masivas protestas, hubo casi mil detenidos, ¿no? Este... Intentar... Se intentó este... lograr mayor diálogo entre los líderes internacionales y así. Pero, bueno, cerraron la puerta adelante y sin embargo los líderes y demás salieron por detrás, ¿no? Este... Desde ese momento nos cuenta un... este... investigador sueco, Andreas Malm, este... hasta... por lo menos hasta la COP21, la de París, se intensificó bastante la represión de activistas y militantes en las reuniones internacionales, ¿no? Y se ponían bastantes más restricciones, sobre todo para los países del sur global. O sea, Latinoamérica, África, este... en los países de Asia. ¿Qué pasó en parte? Algunos... Hubo un... esta... esta... esta enorme... discusión, sobre todo entre países áricos y países pobres, norte global y sur global, este... en la que se acusaban mutuamente, ¿no? Este... los países del sur global reclamaban más temas como la deuda climática, no querían que, este... los países del norte efectivamente se comprometan a más por lo que decía que eran, ¿no? Que son... históricamente son quienes más han contribuido de las emisiones y estas cosas. Este... Mientras que los países ricos decían que los países del sur no están dispuestos a dialogar y cosas del estilo, ¿no? A ver, ¿quiénes protestaron sobre todo? Este... La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Este... Como dice en este artículo, ¿no? Los países del ALBA, la Alianza Bolivariana y Tuvalú frenaron una propuesta de donde 20 países, como les comentaba, que, con Estados Unidos en la cabeza, pretendían dejar de lado la mayor parte de la población mundial para sacar adelante un texto sin cifras de reducción de emisiones para los países no utilizados. Ni siquiera un objetivo global de reducción de las mismas y con términos demasiado vagos como para ser considerado seriamente. Este... Entonces, al final, como todos estos acuerdos de las COP deben ser unánimes y estos países mencionados, sobre todo conformados por Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, este... mantuvieron su posición en contra, no se llegó a ningún acuerdo. O sea, no tenía afecto, por así decirlo. Ahora, esto no ha cambiado mucho, ¿no? La COP de hace tres años, en 2009, pre-pandemia, salía la misma clase de cosas, ¿no? Los países industrializados hacen que las personas más pobres del mundo sean las que paguen el precio más alto por el cambio climático. Porque, al fin y al cabo, los países del sur global somos los más vulnerables. históricamente son los que menos hemos contribuido y está todo este tema de la deuda climática. De la cual quiero comentar un poco más. ¿Qué pasó después de Copenhague? Esto fue más o menos los mismos días en que terminó la Copenhague, que fue la primera cumbre del... No. Una cumbre importante de la alianza bolivariana. de la que después con algunos diálogos por ahí dio origen a la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, la CMPCC. Esta fue liderada por los países del ALBA y tenía propuestas bastante críticas. Por ejemplo, el tema que ahora hablamos fácilmente de deuda climática o deuda ecológica se propuso sobre todo desde el documento que salió de estas conferencias. Se hablaban de varios otros conceptos, desde la necesidad de los derechos de la naturaleza, el tema de la soberanía alimentaria, entre varias otras cosas. era una crítica más sistémica desde las naciones convocadas en esta conferencia se hacía una crítica anticapitalista. Se decía que en un sistema sobre todo y no solo en cuanto al capitalismo en sí, sino también se hace una crítica a esto que ha venido propuesto desde varias COPES anteriores de los mercados de carbono mediante los cuales algunos países generalmente del norte global pueden financiar proyectos en el sur global que atrapen carbono o reduzcan las emisiones de carbono o cosas así. Y esto les da derecho de emitir más a ellos, a los países del norte global. Es como comprar las emisiones de carbono y esto se propone como una solución técnica que podría aumentar por un óptimo de mercado podría hacer que tengamos la mejor solución para disminuir las emisiones. Dado que esto se ha aprobado bastante tiempo y lo único que se ha visto es que aumenta la desigualdad entre las emisiones de los países. Bueno, entre otras cosas también hablaba de la importancia de los pueblos indígenas, hablaba de los migrantes climáticos y varias otras cosas. Esta conferencia fue un espacio bien crítico de estos acuerdos internacionales multilaterales dirigidos bueno, que de alguna forma partón es el agua. ¿Qué pasó con esta conferencia? Tengo entendido que hubo una segunda y y de hecho esta esta tenía una página web la he buscado pero voy a buscar un poco más de información y esto la página web ya no existe y bueno este en fin el movimiento este perdió algo de fuerza y con los años con la siguiente scope hasta la COP 21 de 2015 fue un momento donde en la narrativa más o menos estándar digamosle este todos los países llegan a un acuerdo unánime ¿no? este y como que todos están felices porque como decía que ahora no es no es vinculante ¿no? y se acuerda que cada cinco años ahora es cada tres pero primero cada cinco este se iba a reportar qué tanto estamos mejorando ¿no? en el paso de reducir nuestras emisiones de carbono y en el tema de no superar el aumento de temperatura de los 1.5 bueno realmente los dos grados este en parte este considerando lo anterior lo que quiero dar a entender es que también ha habido bastantes conflictos de poder usar este el tema es que sobre todo los países del norte este de ellos a partir del tema de que no sea vinculante y cosas por el estilo ¿no? y entonces también hay cierta decepción por parte de otros países porque pues nadie está realmente comprometido a reducir las emisiones y si nadie está realmente comprometido a reducir las emisiones suceden cosas como las de ahora ¿no? este el conflicto geopolítico entre la OTAN Rusia y Ucrania este al fin y al cabo es un tema bueno aparte de geopolítico este energético bueno este de eh tiene tiene mucho componente como si como en varias guerras anteriores el tema de los combustibles fósiles y de lugares estratégicos en el en el mundo y pues ya si bien Estados Unidos China se comprometen en la práctica en teoría este a reducir de sus emisiones lo que se ha visto es que no no realmente no las hemos reducido o sea si si hacemos una gráfica y vemos como que cuánto van a aumentar los emisiones por cada año el aumento sigue casi igual el último informe del IPCC del que hemos hablado en algunas sesiones anteriores nos dice primero que ya no hay esperanza de que nos mantenamos por debajo del aumento de 1.5 grados si cambiamos bastante las cosas es probable quizás que nos mantenamos debajo del 2 pero bastante difícil este y sin embargo incluso también temas de este la transición energética ¿no? que es necesaria para este reemplazar algunos usos de combustibles fósiles primero tenemos unos problemas porque no nos reemplazan todos ¿no? este el tema de no sé el transporte de carga pesada o los cargos no tenemos ahora ninguna forma de hacerlos correr con energía es energía eléctrica y sin embargo este estos acuerdos internacionales como el de París este enfatizan bastante el tema de invertir en energías renovables y no cambiar mucho las otras cosas ¿no? este entonces por un lado no están reconociendo que hay algunas cosas que no podemos todavía reemplazar por energías renovables y por otro lado este es reemplazar las cosas por energías renovables de toda costa ¿no? este por ejemplo podrían pensar en el tema que hemos conversado algunas veces sobre todo en la ponencia de don Felipe girando de los extractivismos que son necesarios ¿no? pero bueno que serían necesarios si queremos conseguir los metales y todas estas cosas para simplemente seguir con nuestro mismo modo de vida pero usando energías renovables y bueno este ¿qué sigue? no sé este como yo me sumo a lo que decía que era para terminar mi presentación ¿no? o sea la verdad la mayoría de los cambios van a surgir a partir de movimientos locales regionales y nacionales este de propuestas por ejemplo que también como digo de algunos de los obstáculos con el tema de reemplazar los combustibles fósiles es la enorme dependencia del comercio internacional entonces también nos hace optar por temas como la soberanía alimentaria la soberanía energética ¿no? Algunas cosillas por ahí Sí bueno con eso termino por ahora Ok muchas gracias Nico por comentarnos tu perspectiva de bueno esto ¿no? de la conferencia de Combenjague y las protestas que se desarrollaron a partir de ella ¿no? bueno ahora le vamos a dar pase a Nicolás perdón a Nicole Leonardo que nos va a comentar su experiencia también de la COP la última COP la COP de Escazú que como sabrán es un tratado latinoamericano enfocado en la democracia ambiental así que bueno adelante Nicole muchas muchas gracias Valery tengo una pequeña presentación también para compartirles y sí como estaba comentando esta fue la primera COP del acuerdo de Escazú que se realizó es un acuerdo que hemos estado moviendo desde muchas juventudes aquí en Perú y en diferentes países de América Latina y el Caribe que habla que este acuerdo más que nada suele hablar mucho de la intergeneracionalidad e incluso sobre los defensores ambientales que muchas veces no se toca en otros acuerdos entonces vengo a darles un pequeño resumen de cómo se han ido dando por ser esta la primera COP del acuerdo el primer día así un primer día como ustedes saben todo protocolar de inauguración incluso tuvo el presidente Boric de Chile esto debido a que justo al ingresar como presidente firmó el acuerdo sin embargo hay un proceso que falta luego de la firma del presidente que es todo de que lo acepten también dentro de su congreso se presentó y esto es una de cómo ha ido funcionando en estos días la COP cómo se desarrolló las personas indígenas y participación juvenil que estuvo dentro de esta primera COP estuvimos incluidos como público y teníamos seis representantes representantes que habían sido elegidos anteriormente en las preparativas para la la COP se presentaron seis representantes para que puedan llevar nuestra voz a todo el público que estaba ahí Andrea Sangüeta es una de las con las que estuvimos más en contacto las juventudes por eso ahorita lo estoy recargando sin embargo hubieron los seis representantes del público que se presentaron y como ustedes saben las palabras de los países que se presentaron incluso se enteran las palabras de los países dignitarios y ratificantes los doce países que habían ratificado estuvieron ahí y también fueron identificados los países dignitarios dentro de lo que estaba Perú así que nuestro representante dio más palabras y ahí es ahí es un poquito ahí es es bueno comentar esto si bien nuestro representante dio sus avances de todo lo que vienen haciendo el representante del Minam que dio los avances que vienen realizando desde Perú para seguir trabajando en todo este tema pues no remarcó nunca la importancia del acuerdo por ejemplo no mencionó el tema de los intereses explicación de las modalidades de participación y todo ello se dio en el primer día ya saben el día dos fue el día más más pesado que les puedo comentar porque era el día en el que se iban a realizar todas las aprobaciones de las reglas debido a que esta era la primera con el acuerdo de la Cazul pues había que establecer reglas de procedimiento de la conferencia las reglas de la compasión y funcionamiento del comité que iba a hacer toda la aplicación del acuerdo ok ya se firmó el acuerdo pero ahora cómo lo aplicamos tenía que haber todo un que pueda hacer ese seguimiento y todo eso se trabajó en el día dos algo que llamó la atención y fue durante la mañana de ese día fue el caso de Bolivia y se los cuento rápido Bolivia y como iban comentando los compañeros no como presentan todos los países sus avances pero luego muestran cierto rechazo a ciertas acciones o cómo se va a llevar más adelante toda la aplicación por ejemplo en este caso el acuerdo de Cazul en cada inciso mientras se iba trabajando todos estos procesos todas las reglas mientras se iban aprobando las reglas mientras la competencia la composición de todo ello Bolivia iba presentando diversas diversas diferencias punto uno en el segundo de que no deberíamos cambiar esto lo más estandaroso fue cuando Bolivia presentó esta nueva forma de participación en la que ellos no querían que se incluya no se incluya a la sociedad al público que no sea parte de todo de toda la discusión que se estaba dando y pues quienes estaban dentro del público estaban las juventudes y también la representación indígena y es algo que también se tocó más tarde ese mismo día porque no teníamos un representante indígena dentro de la mesa por suerte y además antes de que me olvide Bolivia presentó un documento ese mismo día para que se cambien muchas cosas muchas 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 muchos de los acuerdos que se iban a tomar para el tercer día para las reglas de funcionamiento y todo ello presentó un documento solo en español y lo pasa a todas las partes así de sorpresas en el tercer día y lo pasa a todas las partes y solo en español y recordamos que en América y el Caribe algunos países hablantes en inglés se mostraron su preocupación y dijeron que no entendían nada de los documentos que se mostraban y que no querían ni leerlo ni opinar nada porque no tenían un documento en su propiedad imagínense y en todo ese segundo día que se dio toda esa discusión todos los países estaban preocupados todos porque querían avanzar porque querían al menos sacar esos documentos de producción y es ahí donde sale una propuesta de Argentina la representante Cecilia Nicolini que dice ok si vamos a seguir retrasando retrasando la aplicación del acuerdo pues entonces lo mejor y lo recomendable es que se realice una preco la copia de Estasús se va a realizar cada dos años esta fue este primer año 2022 la siguiente es en 2024 sin embargo debido a que han aparecido nuevos nuevas sugerencias como en Casa de Bolivia se sugirió que se presente una preco el siguiente año el próximo año se daría en Argentina para poder tocar todos los puntos que no se habían tocado para que si no no se podía haber avanzado y justo les comento que esa misma noche del primer día para el segundo día las juventudes que habíamos estado participando la mayoría del público fue juvenil sin embargo fuimos pocos y no pudimos estar en muchos países representantes juveniles de diferentes países de América Latina y del Caribe sin embargo tratamos de presentar un documento que nos pueda incluir también a nosotros algunas sugerencias pedir hacer prescripciones para que se pueda incluir un poco el tema de la participación juvenil porque si bien es cierto el acuerdo es que su habla de intergeneracionalidad no había no estaban contempladas en todas estas nuevas reglas los comités algún tipo de representación juvenil nosotros vivimos fuimos trabajando todas las noches del día uno hasta día dos para presentar estas propuestas y es en este día día dos en la COICA que se presenta la propuesta también de los grupos los grupos de la COICA presentan las propuestas porque no había representación indígena incorporación de un representante indígena en la mesa directiva de la Copa 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 y en todos los que se ven no había no había representación implementación de un caos indígena para la Copa de la Copa de la Copa creación de un órgano subsidiario específico para el cumplimiento del acuerdo a los asuntos indígenas netamente en asuntos indígenas se solicitó ello una incorporación de un representante indígena en la mesa directiva del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento al acuerdo a los asuntos una aprobación de un plan de trabajo sobre el mecanismo a desarrollar para promover que la implementación del acuerdo de la Copa se realice a favor de los derechos de los pobres indígenas y esto pasa porque Porque es en esta primera COP en la que se estaba delimitando todo lo que se iba a venir más allá. Por ello, todos los grupos trataron de que se incluya la agenda y que se pueda tocar todo esto. Y no solamente se diga que lo vamos a realizar, sino que este procedimiento, que este mecanismo logre realmente bajar algo. Finalmente, ya el día 3, ya este es el día 3, ya se alargó el procedimiento del día 2. El día 3 ya se aprueba la creación de un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensores y defensoras de los derechos humanos. Ya dentro de la COP. ¿Qué va a pasar? Va a haber un grupo de trabajo que va a trabajar todo este tema específicamente en defensores y defensores de derechos humanos. Que esto va a ser elaborado, ellos van a elaborar un plan de acción en materia para presentarlo en la siguiente COP en el 2024. Pero bueno, lo bueno es que se logró este avance de parte del grupo de trabajo. Además, bueno, acá hay, anoté, no sé si logra ver, pues falta esto de ver cómo se va a dar todo esto de la generación y todo ello. Hay que estar ahí detrás de escenar. Algo que se presentó también el día 3, en el día 2, este es, van a los resumos en el día 2, tratamos de presentar estas propuestas sobre intergeneracionalidad y todo ello. Sin embargo, debido a todas las instituciones que se presentaron, como la de Bolivia y otros factores, pues se pasó para el día 3 nuestra intervención. Y lo que solicitamos es que en la implementación del Acuerdo de Escazú se hable sobre, se hable de solidaridad intergeneracional. Eso quiere decir que también ciertos fondos que van a enviar los países para la aplicación del Acuerdo de Escazú, que se destinen también a temas a las juventudes, ¿no? A un grupo juvenil o se vea la forma de que se pueda aplicar y que las juventudes también pongan su agenda dentro de estos espacios. Se solicita que la creación de un mecanismo de participación reconocido por las Naciones Unidas que pueda promover la participación de las juventudes, que estemos ahí. También habíamos solicitado que, al menos si no, nosotros podamos competir con este grupo de expertos que va a estar en todo este mecanismo de fiscalización y seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Escazú, que nosotros, los jóvenes, podamos competir con ellos, con este grupo de expertos. Y, bueno, si nos da la posibilidad, al menos, de competir con ellos para ver si podría estar un grupo juvenil. Esos fueron los tres días del acuerdo, de la primera COP del Acuerdo de Escazú. Algunas cosas que sí me gustaría mencionar es la poca participación juvenil que hubo en ese espacio. Entiendo también que es como que la primera COP, yo sé, y también tengo entendido de cómo se manejan otras COP, cómo los avances, pues ahí se presentan, ¿no? Todos los avances de los países y todo ello, ¿no? Pero al ser esa la primera COP, en la que se iban a marcar ciertas pautas de cómo se iba a implementar el Acuerdo de Escazú, nos pareció importante y necesario que se ponga en la agenda todos los temas, ¿no? El tema de intergenerabilidad, la representación indígena que no estaba en el mismo tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole. La verdad, muy importante tu aporte, bueno, a este panel. Bueno, cabe resaltar que todavía hay muchos países que faltan ratificar el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y que es sumamente importante poder conversarlo también adentro de las organizaciones de base. ¿Cuál es su posición respecto al acuerdo, no? Y poder escucharnos también entre todos. Y, bueno, sobre todo importantísimo el aporte de las comunidades indígenas y la participación juvenil que sí o sí debe ser tomada en cuenta en las COP. Y no solo como pantalla o para decir que están siendo inclusivos, como pasa en muchas COP, sino realmente que pueda ser significativa, ¿no? Y que de algún modo se evidencie la voluntad política y la no voluntad política que tengan nuestros representantes también, ¿no? Y que poder fiscalizarlos para que estén, de algún modo, atentos, ¿no? Y vigilantes a la problemática de la justicia, la participación y el acceso a la información, que son los puntos de escasón, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con Pepe Anfosi, que nos va a comentar un poco acerca de las cumbres en el tema agroalimentario, ¿no? Pepe. Sí, gracias, Val. Bueno, yo voy a hablar, básicamente, voy a hacer unos comentarios, en realidad. No voy a hablar tanto de la construcción de las cumbres, de sistemas alimentarios que se están dando, sino más bien de cómo se está, digamos, trabajando, ¿no? En perspectivas de cambiar, transformar, y pongo mis comidas con las manitos, los sistemas alimentarios, ¿no? Al menos desde las perspectivas internacionales. En este caso voy a tomar el caso particular de la última cumbre que se dio el 23 de septiembre del año pasado, el 2021. En donde esa cumbre de sistemas alimentarios se proponía como un espacio bastante innovador, nuevamente, entre comillas, donde trataban de poner medidas nuevas, audaces, ellos mismos mencionaban que se tomaban medidas nuevas y audaces, cuando yo ellos mismos me refiero a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque proponían una instancia previa de diálogos independientes en cada país. Se hacía una convocatoria a las naciones, a los países, a las organizaciones, a que puedan organizar sus diálogos independientes, y que estos diálogos independientes generaran documentos para que sean tratados en la precumbre que iba a ser en Roma, más o menos en julio del año pasado también, del 2021, ¿no? Así que dentro del marco de la cumbre de sistemas alimentarios del 2021, se trabajaron como cinco líneas de acción. Una de ellas era garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. La segunda era adoptar modalidades de consumo sostenibles. La tercera, impulsar una producción favorable a la naturaleza. La cuarta, promover medios de vida equitativos. Y la quinta era crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones. Esos eran los cinco puntos que planteaba las Naciones Unidas para trabajar como ejes temáticos de acción. Entonces, las naciones, las organizaciones, convocaron estos diálogos independientes previo a la cumbre y fue llamativo principalmente porque dentro de la convocatoria de las medidas innovadoras que supuestamente estaba planteando la ONU, decían en el discurso de que llegaría la participación de organizaciones, de pueblos indígenas, campesinos, la agricultura familiar, sociedad civil y un largo etcétera. Así que, digamos, las organizaciones en cada nación empezaron a hacer estos diálogos independientes. Y con este avance de los diálogos independientes se querían llevar las propuestas a la precumbre. Pero lo que pasa en el intermedio y un tanto en el interín es de que quienes estaban por detrás del fortalecimiento, divulgación y sostenimiento de la cumbre de sistemas alimentarios eran personas que estaban fuertemente asociadas a la agroindustria explotadora, el agronegocio en su consolidación, y eso dejaba también mucho que desear. Y si bien es cierto que ya mencioné cuáles eran las cinco líneas de acción, por ejemplo, con el primer punto de garantizar acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos, ya se estaba proponiendo desde la cabeza de la cumbre poder obtener esta acción mediante la digitalización de la agricultura, o sea, la agricultura 4.0, o sea, una agricultura sin agricultores y agricultoras, ¿no? Entonces, estos diálogos independientes, que ya se estaban dando en las naciones, en los países, estaban sirviendo para qué, ¿no? Entonces, ahí arrancan los cuestionamientos de por qué, si la ONU está convocando a estos espacios innovadores de diálogo, ¿no? ¿Por qué está poniendo en los espacios de debate también a estas organizaciones que proponen la agricultura 4.0, por ejemplo, ¿no? Entre tantas otras cosas nefastas que se propusieron, que ahorita les voy a mencionar. Así que, ya con esto, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, principalmente la vía campesina, organizaciones como la coalición de la tierra, entre un larguísimo, etcétera, empezaron a hacer estos cuestionamientos y estos llamados, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú se hicieron también estos diálogos independientes, y dentro de esos diálogos independientes había la doble narrativa, donde se posicionaba más bien una perspectiva, por ejemplo, de la agroecología, para que pueda adoptarse como modalidades de consumo sostenibles dentro de unas líneas de acción, ¿no? E impulsar incluso la producción favorable para la naturaleza. Pero se proponía desde una perspectiva despolitizada y técnico-científica, ¿sí? O sea, producir, entre comillas nuevamente, agroecológico, pero en realidad era como una perspectiva más de la producción orgánica, tradicional y orientada al comercio internacional, ¿no? Así que se estaban haciendo instancias de capitalismo verde, ¿sí? Pero por otro lado también estaba la narrativa de proponer, por ejemplo, la agroecología como tal, ¿no? Como lo hemos estado viendo en las sesiones anteriores, desde las organizaciones de base, con una perspectiva popular, que puede engranar también con la recuperación de la agrobiodiversidad y un largo etcétera. Así que en esta doble vía, hago la pregunta un poco a modo de sátira, ¿quiénes creen que ganaron esta discusión? Pues obviamente las perspectivas más vinculadas a el dominio del poder y poder mantener también hegemonías dentro de las estructuras de los sistemas alimentarios, ¿no? Así que cuando ya se dio la precumbre de sistemas alimentarios en Roma, lo que sucede es de que todos los diálogos independientes que habían sido acercados por cada una de las naciones fueron dejados en visto, ¿no? Se hicieron diálogos de conversación, de intervenciones, de participaciones, pero no se tomó en consideración plena, ¿no? Las demandas de muchas organizaciones de base, de muchos sectores populares, o de naciones que incluso tenían propuestas de enfoques distintos y diversos, no solamente en términos de producción agroalimentaria, sino también en términos nutricionales, ¿no? Los modos sanitarios, todo lo vinculado a la alimentación en líneas generales. Así que, si bien es cierto, ¿no? Como había mencionado, dentro de esta construcción narrativa de la ONU, de decir, sí, la cumbre de sistemas alimentarios va a ser dialogante, va a ser innovadora, va a ser audaz, ¿no? Lo que se hizo fue hacer que las organizaciones trabajasen en construir propuestas para que finalmente no las tomen en cuenta, ¿no? Y que si es lo que tomaran en cuenta, se hizo mucho más diálogo e incidencia en proponer, ¿no? Que, digamos, se siga trabajando, por ejemplo, con la promoción de soluciones basadas en la naturaleza. Si es que no saben, las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto que ha acuñado el Banco Mundial, ¿no? Así que, ya si tenemos esta perspectiva de que, bueno, vamos a estar trabajando con las soluciones basadas en la naturaleza, hay que ir hacia adelante, y retomamos el origen conceptual, ¿no? Vemos que está ligado, nuevamente, a espacios hegemónicos, ¿no? Espacios de poder, que quieren perpetuar ese poder, ¿no? Y que posicionan conceptos, como las soluciones basadas en la naturaleza, para tratar de hacer cambios, transformaciones dentro de los distintos escenarios, que tenemos en el mundo, ¿no? Particularmente en los temas, digamos, alimentarios, ¿no? Hablar sobre soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Digamos, hace que se perpetúe también toda esta lógica institucionalista, conservadora, ¿no? Pero que además tiene un impulso más bien conservacionista, que no permite, digamos, generar diálogos potentes, ¿no? Como lo veíamos, por ejemplo, con Omar, en la sesión de pensamiento ambiental latinoamericano. Y se enfoca más bien, por ejemplo, en la obtención de bonos de carbono, servicios ambientales, la utilización de la naturaleza, con fines de monetizarlos, ¿no? O sea, la monetarización de la naturaleza misma. Así que no hay una consideración plena, ¿no? De la importancia que hay por detrás, ¿no? De los pueblos, las culturas, los bosques y los pueblos ligados al bosque. La existencia, por ejemplo, en distintos territorios amazónicos que conectan los modelos agroforestales, ¿no? Que se están también fortaleciendo estos modelos agroforestales en territorios andinos. Y en nuestras barzas, basta biodiversidad latinoamericana y en los sures, en general, ¿no? Pero al mismo tiempo también era como esta cumbre de sistemas alimentarios insistía mucho en la digitalización, ¿no? Y esa digitalización, incluso me acuerdo que ponían mucho el ejemplo de Amazon, ¿no? O sea, para poder utilizar drones, para hacer, bueno, drones, robots, tecnificación, ¿no? Y todo un despliegue tecnológico, digital, informático para que se encargue del trabajo del campo, ¿no? O sea, la perspectiva de esta cumbre de sistemas alimentarios era, a mi perspectiva, desnaturalizar la agricultura como la conocemos, ¿no? O sea, avanzar hacia una agricultura nuevamente, sin agricultores y agricultoras, ¿no? Dejar de lado los avances propuestos por las organizaciones de base que incluso también tienen su declaración de derechos campesinos, ¿no? Que por ahí leía, ¿no? Pueden haber elementos que se cuestionen, pero digamos es un avance dialogante de varios elementos, ¿no? Pero otro elemento también que me parece como para destacar y mencionar, ¿no? De que como no se tomó en cuenta los diálogos independientes, habiendo convocado diálogos independientes y habiendo planteado de que iba a ser una cumbre innovadora que finalmente para mí pisoteó todo lo construido desde las naciones, es ahí donde vemos también cómo hace fuerza, ¿no? Todo el poder de los grupos capitalistas, hegemónicos, hacia transformar los sistemas agroalimentarios. Inclusive, ya desde hace algunos años, las Naciones Unidas tienen su propio postulado de principios de la agroecología, ¿no? Lo que es, la conocemos como cooptación de la agroecología desde espacios que proponemos una agroecología, digamos, más vinculada al campesinado, ¿no? Una agroecología más politizada, más crítica. Pero los postulados de la agroecología que tiene, por ejemplo, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, están basadas en 10 principios, que son 10 principios bastante superficiales, ¿no? Y que incluso permite esta convivencia con poder orientar a una agroecología hacia un modelo de capitalismo verde, ¿sí? Y que puede permitir incluso a las naciones interesadas o las industrias transnacionales interesadas en poder hacer una especie de lavado verde, ¿no? El famoso greenwashing en inglés. Y con este lavado verde, pues, empezar a caretear el estilo de cómo se produce, ¿no? Pero, nuevamente, desnaturalizando también la agricultura. Así que, justamente, en la misma cumbre también aparecía el tema de la agroecología, ¿no? Pero aparecía con un enfoque bastante tecnológico. O sea, dentro de, nuevamente, ¿no? La perspectiva de la agricultura regenerativa, incluida con la digitalización, ¿no? Una perspectiva que no cuadra con lo ya trabajado por distintas organizaciones de base que promueven la agroecología. O, por ejemplo, la vía campesina, el movimiento agroecológico latinoamericano, el MAELA, ¿no? Así que generó disonancia entre lo que se propuso en los diálogos internos, ¿no? Y lo finalmente trabajado en la cumbre de sistemas alimentarios. Así que, ya de por sí, mi perspectiva es un planteamiento netamente crítico a lo que se hace en estas instancias internacionales, como la cumbre de sistemas alimentarios del 2021, que se hizo en Nueva York. La precumbre fue en Roma, la cumbre en Nueva York, en el 23 de septiembre. Y también me parece que lo que podríamos rescatar desde las organizaciones de base, desde, digamos, la unión de organizaciones, personas independientes, la sociedad civil, que estamos preocupadas por la temática agroalimentaria, nutricional, es poder retomar estos diálogos independientes, ¿no? Y generar la incidencia política para proponerlo a los decisores, las decisoras que construyen políticas públicas en nuestros países, ¿no? Con ello se recupera un poco también el sentido independiente, ¿no? Y no estar solamente generando o estar alineado con las pautas globales, ¿no? En las transnacionales, pero también de la ONU, ¿no? Y con esa recuperación de estos diálogos independientes, generar más diálogos independientes, hacer incidencia política, movilización ciudadana, una divulgación y educación de la ciudadanía en general con la problemática que se quiere transformar y con ello la generación de una incidencia política ciudadana para la generación de políticas públicas en bien de la sociedad, que es así como debería de funcionar en realidad nuestros sistemas políticos. Sabemos que no funciona así, lamentablemente, pero dentro de los marcos también de la agroecología, ¿no? Esta frase de la vida campesina de globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, nos debería de siempre tener en esta instancia, ¿no? De que no perdamos la esperanza de la posibilidad de cambiar las políticas públicas, quizás no desde una perspectiva de las cumbres internacionales, ¿no? Que ya, como les he contado, tienen otros fines, ¿no? Buscan transformar y desnaturalizar la agricultura, a mi perspectiva, sino más bien desde las organizaciones ciudadanas, desde, digamos, la unión, ¿no? De los pueblos, poder buscar esta transformación en nuestra sociedad, ¿no? Pero toda la transformación también va de la mano de el alcance de información. Así que también es pluralizar desde nuestros espacios, modelos educativos, transformadores, emancipatorios, que permitan generar reflexiones, ¿no? Desde las bases, desde los pueblos, desde los barrios, desde los distintos territorios. Así que creo que a lo que voy un poquito más es de la importancia de poder seguir haciendo una resistencia, ¿no? Y haciendo crítica fuerte a estas instancias internacionales y esa resistencia que se hace en el camino es para que sea también propositiva, ¿no? O una propuesta de cambio, o una propuesta de transformación social, pero una transformación social que tenga en vista una dinámica de justicia y dignidad. Y me dicen que ya voy 18 minutos, yo pensaba dar solamente 8 minutos, pero eso, eso quería comentarles, no confiemos en los organismos internacionales, sino más bien tratemos de unirnos desde los pueblos, de las organizaciones de base, de nuestros territorios, para generar estos diálogos, proponer estos pactos como el que estamos trabajando acá en Perú, como un pacto ecosocial, construir agenda, ¿no? Desde nuestras organizaciones, que es fundamental, tener una agenda clara para que podamos hacer una incidencia política transformadora de la justicia y dignidad. ¿Es posible? Es posible, pero el tema es de que tenemos que ir aunados, aunadas en la lucha y también una perspectiva de que la esperanza es lo que nos va a fortalecer en estas luchas. Así que no perdamos la esperanza, compas. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Muchas gracias, Pepe. Así es. Al final, la organización de las bases es lo que queda pendiente, ¿no? Precisamente se ha realizado esta escuela con la función de poder compartir la perspectiva que nosotros tenemos en el pacto ecosocial y las demandas que también se alinean a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Y también poder aprender de sus propios países, cómo es que se organizan, qué demandas tienen, y poder escuchar de primera mano sus experiencias, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, así que invito a Nicolás y a Kiara. Bueno, Nicole se tuvo que retirar porque tiene una clase en la Siti Media, así que invito a los compas que están aquí en la sala a que puedan bueno, prender sus cámaras, a ver si quieren comentar un poco más para poder hacer más dinámica esta sesión. Y bueno, la primera pregunta va para a Kiara, que ahora estás aquí. Ok, ahora sí me deja activar mi audio. Sí. Vale. La primera pregunta es si existen sanciones en el protocolo de Kioto o cuáles son las sanciones. Claro. Sanciones de por sí bajo el protocolo de Kioto no hay, o sea, no hay como un mecanismo sancionador que realmente garantice que a nivel internacional se cumpla. Este, en teoría, es vinculante, ¿no? O sea, en teoría, los países tienen una obligación para cumplir este protocolo de todas las partes, pero no es que haya una sanción de por sí, de por parte de los países. Hay como unas, hay algunas cosas, por ejemplo, si mal no recuerdo de la enmienda de Kigali, o sea, brinda como ciertos, brinda un marco del tema, por ejemplo, de negocio de emisiones de carbono. O sea, como que ahí empiezan a construir marco. Entonces, en teoría, si uno no llega a cumplir con la reducción de emisiones, ya sales de esos beneficios, de ese protocolo, que sería el mercado, ¿no? De emisiones de carbono, que bueno, como sabemos, es muy problemático porque no se sabe realmente, no es como que medir las emisiones de carbono sea algo como una ciencia exacta que realmente nos permita hacer una negociación clara. Muchas veces puede haber, como mencionaba Pepe, un tema de lavado verde, de greenwashing en ese proceso. Entonces, esa es una forma. Otra cosa es que, voy a revisar, creo que acá tenía también la nota. Ah, ya. Sí, se supone que hay dos periodos bajo el protocolo de Kioto, en el que el primer protocolo, el primer periodo es donde se ponen ciertas metas y el segundo periodo es metas más altas de reducción de emisiones. Entonces, si los países desarrollados del anexo 1 no cumplen con las metas que se plantearon en el primer periodo, entonces tienen luego que emitir, reducir para el segundo periodo algo de 1.3 toneladas por cada tonelada que emitieron, o sea, sobre la que se pasaron. Entonces, ese es más o menos un mecanismo en el que se supone que estás castigando a los países que no están cumpliendo su objetivo, pero no es realmente, o sea, igual puedes no cumplir lo del segundo periodo. La característica que tienen estos tratados internacionales es más que un tema de sanciones, por ejemplo, no sé, sanciones económicas, porque es muy difícil no pensar, ya vamos a aplicar sanciones económicas, no sé, Estados Unidos va a congelar las cuentas del gobierno de algún país porque no han reducido sus emisiones, no va a pasar eso. En cambio, lo que hacen generalmente estos tratados incluyendo el acuerdo de Escazú es que una vez se ratifican debido a que son vinculantes, básicamente funcionan como si fuese una ley local, o sea, adquiere, si no me equivoco, no sé si adquiere el nivel constitucional, pero básicamente bajo las constituciones se tiene que seguir estos tratados que han sido ratificados. Entonces, con ese instrumento puede ir la ciudadanía, bueno, con ese instrumento se genera una obligación legal, pero claro, las obligaciones legales pueden ser simplemente papel, como podemos ver, no solamente con los acuerdos, sino en general. Gracias, Kiara. Bueno, mientras vamos leyendo las preguntas del chat, los invitamos a que también puedan preguntar de manera oral, así que pueden levantar su mano, ya que vamos a estar priorizando esas participaciones sobre las preguntas del chat. También acá tenemos otra pregunta, Kiara, de Michelle Maniguari, menciona, entonces, si no hay algo significativo, se refiere a las COPs, ¿qué perspectivas tendrían, o cuál sería el mejor vínculo o espacios para crear un diálogo o acciones verdaderas? Porque definitivamente los que tienen el poder siempre tratan de controlar. Ya pueden abrir el micro. Sí, sí, estaba como bloqueado. Ok. Sí, lo que iba a comentar, sí, o sea, no digo que no haya esperanza en ningún lado, creo que es enfatizar, ¿no? Que para mí no hay esperanza en esos espacios, no hay realmente una opción de cambio por todo esto que les comentaba, ¿no? Sobre cómo reflejan el mundo tal y como es, no es realmente un lugar donde se haga una diferencia, simplemente es como un espejo, ¿no? O sea, si tú pintas el espejo no vas a cambiar la realidad. Entonces, creo que como estaba comentando y también mencionó Nicolás, también Pepe, es el tema de empezar a construir desde los movimientos, desde las organizaciones, empezar a organizarnos de manera colectiva como ciudadanía y alzar, construir agendas políticas con demandas claras, de incidencia ante las autoridades, también más allá de las autoridades, entonces empezar a hacer estas articulaciones. Bueno, si hablamos en términos de diálogo, me parece que la forma más fructífera de diálogo que se puede establecer más allá de la que hay en las coop y todo eso, es entre organizaciones nacionales, locales, ver cómo articular esfuerzos, ver, discutir sobre las distintas demandas que existen, por ejemplo, el pacto ecosocial, como mencionó Pepe, fue un documento que hemos creado desde Vienes por el Futuro Perú, desde Alsa, Cuy y otras organizaciones, fue una articulación para alzar unas 16 demandas para el Perú. Entonces, así como el pacto ecosocial, pueden surgir muchas otras articulaciones de demandas con otras organizaciones que realmente tengan apuestas mucho más radicales. En cambio, y después, o sea, después de haber hecho esa incidencia más local, ahí ya se podría ver un cambio de repente en estas instituciones internacionales. Por ejemplo, si es que uno logra que el país, o sea, que las autoridades del país logren entender como la urgencia de la crisis climática y tengan una perspectiva más crítica, esa perspectiva la pueden llevar a las instancias internacionales. Pero no podemos hacer que eso pase sin antes haber hecho una incidencia más local. Gracias, Kiala. Bueno, compas, otra vez, los invitamos a poder, los animamos a que puedan levantar su manito. Y bueno, acá también tenemos algunos comentarios que creo que pueden aplicarse a cualquiera de las intervenciones que mencionan que definitivamente las soluciones no van a venir de quienes tienen un poder. Entonces, no sé si alguno de los compas quiere mencionar más acerca de ello. Kiara o Pepe, o Nicodas. Gracias. Sí, en realidad no creo que hay mucho más que agregar. El tema es construir los de abajo y, como mencionaba en la presentación, que en un momento hubo cooperación internacional en esta alianza bolivariana, esos son espacios que también pueden cambiar el discurso internacional. recién cuando perdió fuerza esta alianza se llegó a este acuerdo de París. Pero si se hubieran unido más países, por ejemplo, no podríamos imaginar un escenario donde llegábamos a un acuerdo más fuerte o más, digamos, justo entre países en el norte, países del sur, cosas así. Fuera de también la participación de organizaciones de base como la vía campesina. Lo que mencionaba Pepe. Eso. Gracias, Nico. Bueno, ahora le doy pase a Pepe, que también tenía algunos comentarios. Sí, gracias, Val. Bueno, creo que hay varias cositas que ya se han dicho también y lo que me parece importante es insistir en poder generar estas instancias dialogantes. Creo que también cuando estábamos construyendo esta escuela del pacto ecosocial era para no solamente divulgar lo que es el pacto ecosocial que hemos trabajado en Perú y que se ha estado trabajando también en otros países como Argentina, Ecuador y Colombia, sino también era poder buscar generar instancias de diálogo, debate, discusión, coincidencias y no coincidencias en lo que se puede proponer, las propuestas que deberíamos acercar a nuestros gobiernos, a nuestros territorios en sentidos comunitarios también. Así que creo que también esta instancia que es bastante internacional nos puede permitir generar a posteriori diálogos que nos permitan generar una agenda común o también agruparnos en regiones y poder charlar un poco más sobre las problemáticas comunes que tenemos. Porque por ahí cuando desconocemos conocemos mucho nuestros territorios pero en realidad cuando vemos un poco las afectaciones que se tienen en términos ambientales o alimentarios tenemos ahora el conflicto entre Ucrania y Rusia que nos está afectando fuertemente a países del sur ¿no? Entiendo que en Chile han subido desorbitadamente el precio de los aceites acá en Perú han subido desorbitadamente el precio de los fertilizantes y la demanda del sector agrario es hacia los fertilizantes y la agroecología bien gracias no se está haciendo mucho por ese camino por ejemplo también todo el tema de los combustibles en el resto de la región también está generando mucha incidencia ¿no? Así que cuando pensemos en poder transformar la transformación no es solamente de ¡Ay sí! Transformo mi país ¿no? Es transformar la totalidad de de nuestras realidades ¿no? Y para poder andar en ese modelo de transformador necesitamos una perspectiva emancipatoria ¿no? Recuperar todo lo que hemos perdido históricamente ¿no? Utilizar las luchas reivindicar las luchas históricas ¿no? De quienes nos han antecedido ¿no? Y las que están tomando más fuerza también las luchas que están tomando más fuerza posicionarlas ¿no? Y en ese posicionamiento de nuestras luchas poder generar coincidencias estos diálogos así que lo bueno es que en este espacio en esta escuela hay muchas muchos compañeros compañeras que pertenecen a organizaciones dentro de sus países dentro de sus territorios así que ojalá podamos generar estos diálogos y a ver si podemos también fortalecer y hacer quizás una alianza no sé latinoamericana caribeña para poder ir más allá ¿no? Y poder quizás hacer una especie de bueno ya existen por ejemplo lo que presentaba Nico ¿no? Esta cumbre de pueblos originarios la CMPCC quizás hacer un retome o hacer algo nuevo ¿no? pero también tratar de generar unión ¿no? Porque existen estas cumbres ya existen cumbres de pueblos originarios de pueblos indígenas ojo son distintas cumbres de organizaciones del campo cumbres de juventudes ¿no? y un largo etcétera pero están todas divididas ¿no? ¿Qué tan conectados conectadas estamos realmente con otras temáticas ¿no? Por eso también hemos al menos desde al SACUI trabajamos una temática puntual que son los sistemas agroalimentarios ¿no? Pero el tema es ver qué es lo que afecta directamente a los sistemas agroalimentarios pues los temas ambientales los temas de justicia económica los temas de justicia de género ¿no? Son ejes que generan mucha incidencia dentro de cómo queremos transformar y qué tipo de sistemas alimentarios queremos construir ¿no? Y dentro de eso también quedan muy de lado en todas las problemáticas los temas sanitarios en distintas escalas en escalas de salud mental por ejemplo ¿no? Porque a ver las problemáticas de este tipo generan distintos niveles de angustia de estrés ¿no? En la India por ejemplo las problemáticas del agro generaron suicidios masivos ¿sí? Hace ya mucho tiempo y esperemos que con la crisis actual dentro de los sistemas agroalimentarios no se generen este tipo de situaciones ¿no? Donde hay una crisis severa y que deriva por ejemplo en el suicidio ¿no? En estos casos pueden revisar el caso de la India que es un caso muy particular y fueron creo que más de 30.000 suicidios que se dieron de agricultores y agricultoras por una problemática severa que sucedió por allá en fin ¿no? Poder tratar de también aunar nuestras luchas nuestras consignas ¿no? Y tener una agenda común que siento que eso es un poco lo que falta y pues aprovechemos estos espacios para dialogar y hagamos réplicas de estos espacios en nuestros propios territorios localidades comunidades ¿no? nada creo que me adelanto un poco para lo que se viene de la última sesión del sábado pero creo que es pertinente también el espacio como para generar estos diálogos así que eso y ahí están poniendo en el chat ¿no? de que anímense a preguntar pues anímense a preguntar a dialogar intercambiar a comentar ¿existen acuerdos pactos de este tipo en sus naciones o ¿qué avances han tenido desde sus organizaciones en términos de cuáles son sus agendas ¿no? eso también podría ser chévere poder escuchar que se ha trabajado desde tantas organizaciones que están presentes dentro de de esta escuela ¿no? o rebatir como dice Chiara ¿no? estamos a favor estamos en contra quizás apoyamos a a Monsanto hay alguien que apoya por ahí a una transnacional ¿no? ¿qué se opina? acá es un espacio para el diálogo pero bueno ahí les dejo con Valerie gracias compa bueno justo este sábado como mencionaste tenemos una sesión que es más de intercambio ya que también uno de los objetivos de esta escuela así como le contaba a los compas que son parte de la alianza ecosocial aquí en Perú es poder también comprender cómo funcionan estas diferentes alianzas o espacios o de algún modo no sé colectivos de organizaciones que de algún modo buscan también una espacio en común o una agenda en común así como ya nos han comentado en nuestros compas ¿no? que de algún modo buscan hacer el camino alternativo a estas cumbres que de algún modo replican estas relaciones de poder de los de de los países que tienen el poder ¿no? entonces no sé si de repente alguien ya pertenece a una alianza internacional ¿qué tema están trabajando de repente de género o de algún modo ya alguien pertenece a una alianza internacional de campesinos o de sistemas agroalimentarios o de juventudes ¿quién sabe? ¿no? y si se habla de estos temas ¿no? es que los jóvenes estamos hablando de temas ecosociales y que de algún modo tenemos que también empezar a a colocar estos temas desde donde estemos porque yo creo que al menos no se podría no sé si se podría crear desde cero una alianza así o de repente ya existe y no nos conocemos ¿no? y estamos trabajando por separado entonces queda pendiente queda abierto tanto hoy día como toda esta semana que vamos a estar hablando de este tema ustedes puedan comentarnos sus experiencias y bueno creo que alguien levantó la mano o no aparece ya entonces bueno quedamos con las palabras finales de los compañeros entonces Kiara empezamos contigo para que podamos cerrar y bueno creo que de las tres participaciones podemos llevarnos el mensaje de que estos espacios internacionales justamente como de formales de las Naciones Unidas las conferencias de las partes son no son realmente una alternativa si es que queremos un cambio radical si es que queremos desafiar los sistemas de opresión por ejemplo en estos espacios jamás se va a decir que el capitalismo el colonialismo el patriarcado es el culpable de lo que está sucediendo entonces es importante generar estas alianzas más locales obviamente no negando todo lo que está pasando en el contexto internacional sino reconociéndolo siendo críticos y hacer como la construcción colectiva por otros espacios Gracias Kiara también bueno tenemos una intervención de Jania antes de poder escuchar los demás compuestos Sí hola ¿los de los 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 Te escuchamos bien ¿Qué tal compas? Buenas noches miren en realidad tengo un torrente de ideas ahorita así que no creo que vaya a articular mucho pero y como ideas sueltas que son cosas que tenemos que pensar y tener en cuenta o sea estamos definitivamente el sistema como ciudad no funciona ya hemos visto un montón de razones como las ciudades pues si realmente queremos tener reducir nuestro impacto ecológico el sistema de ciudad no es no es este entonces tendríamos que empezar a buscar también otros lugares donde podamos desarrollar donde podamos no sé tener nuestras fuentes afuera ¿no? más localizadas y quizás con otros sistemas de poder que tendríamos que ir viendo esas alternativas y ir experimentando ¿no? otras formas de ser y hacer pero bueno mientras estamos en las ciudades al menos algunos por supuesto no todas aquí presentes estamos en ciudades pero bueno mientras estamos acá creo que también es importante que articularemos no solamente con los movimientos sociales pero sí en los gobiernos digitales en los gobiernos que existen hay delegaciones hay otras formas de 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 incluirse digamos en las políticas locales que pueden haber en cada sitio y empezar a impulsar cosas como por ejemplo se me ocurre no sé qué tal factible sea que los jardines públicos empiecen a ser huertos comestibles o cosas que nos hagan más autónomos ¿no? que no dependamos tanto de otras formas que podamos pues en cada lugar no sé tener sistemas impulsar que no sé ir donde el distrito y ver cuál es la política de residuos sólidos y quizás proponer y plantear un proyecto que se haga compostaje para los parques ¿no? y poco a poco también este ir haciendo esa sensibilización al resto de personas que no estamos en los movimientos sociales porque realmente la crisis de la civilización como tal ecológica social y de todos estos estilos está aquí ¿no? y tenemos que sacarla de esos de esos entornos donde más que son los que más se hablan sí creo que eso era por ahí va mis ideas ahorita gracias muchas gracias Jania bueno precisamente esta sesión era para eso ¿no? si bien de repente algunas intervenciones pueden sonar un poco desmotivantes porque muchas personas tenían o tienen fe esperanza en que las cosas cambien en la COP también es una motivación para que cada uno empiece a organizarse ¿no? comunitariamente a nivel distrital también ¿no? desde los que están en el campo ¿no? y que se pueda empezar a conversar más de estos temas y que se empiecen a generar articulaciones y acciones ¿no? y propuestas también ¿no? y seguir accionando para que de algún modo todo esto se se hable ¿no? y se pongan los temas sobre la mesa bueno Nico te toca ah sí Pepe antes de culminar sí quería comentar justo algo sobre lo que mencionaba Jania que me parece importante por ejemplo ¿no? una de sus propuestas era poder hacer este tomar los parques y hacer los huertos o espacios de alimentación ¿no? huertos urbanos ese tipo de experiencias he podido presenciarlas en distintos países Argentina Brasil Ecuador acá en Perú también se han dado algunas iniciativas pero Colombia también tiene muchos trabajos sobre ese tipo de de tomas de parques ¿sí? porque y digo tomas porque en realidad muchos de estos espacios surgen desde la organización comunitaria que se organizan dentro del barrio de la comunidad y toman ¿no? el parque y hacen lo suyo hacen su huerta por ejemplo un caso que conocí que apoyé en Argentina hicimos eso tomamos un parque ¿no? hicimos una huerta en el parque una huerta agroecológica pero después fue desmontada por el mismo municipio se insistió se insistió se insistió se puso lo sacaron se puso de nuevo lo sacaron de nuevo y así sucesivamente hasta que el municipio correspondiente dijo bueno hagan su su huerta y hacemos como una normativa específica para que ciertos parques puedan tener sus huertos comunitarios pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con estos espacios de bueno sí el municipio te avala tal cosa ¿no? es de que son espacios de gobiernos rotativos y al ser espacios de gobiernos rotativos cuando hay nuevas elecciones y hay una nueva gobernatura en el municipio en la región en el país y un largo etcétera pues está siempre la posibilidad de que la perspectiva sea no no quiero eso y lo vuelvan a cambiar así que si se llega a obtener una política de cambio en un municipio comunidad etcétera el tema es de que no sé con eso no bajemos la guardia ¿no? sino más bien mantengamos la consigna de que se respete el espacio ¿no? el espacio comunitario el espacio público la recuperación del espacio público una perspectiva comunitaria ¿no? y en donde también se pueda hacer una especie de vigilancia ciudadana ¿no? así que esa vigilancia ciudadana va a permitir de que si en caso cambia la perspectiva de quienes estén asumiendo el poder en el futuro no se deje de lado este avance que se ha podido tener ¿no? en una recuperación por ejemplo de espacios de parques convertirlos en huertos comunitarios eso que me parece que es importante la vigilancia ciudadana es vital también para que no nos no nos den un cambiazo ¿no? acá en Perú tenemos un montón de de no sé ahora estás muy de tendencia la perspectiva libertaria ¿no? casi cuasi fascista y hay mucho temor también de cómo ha avanzado tanto así que no hay que darle paso al fascismo para nada eso y creo que Kiara también levantó la manita y Kiara te doy el paso ah bueno antes está Paulina no sé si podemos dar intervención con Paul hola hola soy Paulina soy de México y mi iniciativa se llama Colaval Chiapas bueno yo sí quiero comentar como una experiencia que no ha sido así tan mala en mi caso yo igual no me quejaba ay no es que donde yo vivo no hay nada realmente hay mucho machismo y hay muchos niños pero no está pavimento o sea no hay nada no hay tal cual puedas caminar no hay luz hay muchas deficiencias todavía pero tampoco es una zona en la que pues prospere el dinero no entonces yo decía no pues es que me quejaba es que no se puede es que no hay luz es que nos va a pasar algo es que tiran por ejemplo las verduras porque es muy fértil el suelo de acá entonces crecen chilacayotas enormes parecen sandías pero las las desperdician o sea no la gente no no las aprovecha y eso que es una zona que hay falta de dinero o sea falta de recursos y dije pues que puedo hacer yo desde desde donde yo estoy y que impacte o sea que pueda yo lograr algo y entonces lo que empecé a hacer es que como yo sé que aquí no hay dinero empecé a dar talleres talleres de ciencias talleres de de huerto fui a pedir un terrenito donde hay unos borregos este fui a hablar con el señor porque yo decía que ahí podían sembrar los niños y me prestó un pedacito y entonces la forma en la que yo empecé como a cobrar a cobrar las cosas que en realidad no fue un cobro es pedir tres latas por niño tres latitas por cada niño que asistiera a los talleres de lengua de señas de ciencias tres latas por cada tallercito y con eso que fui juntando las latas las voy las vendo y entonces ya que las vendo pues obtengo un ingreso no es mucho porque se vende mejor el PET pero casi no hay PET y las latas pues aquí van y las buscan precisamente para venderlas y compré focos porque no había focos y entonces ya hay luz donde no había luz y a lo mejor no es algo que pues diga uno ay no es que es un muy poquito o algo así pero es algo que está impactando y que está cambiando y las mismas personas pues ya ahora ya recogen porque había mucho cascajo o sea ya recogen su cascajo y lo ponen hacia un lado como que empieza a haber un poquito más de respeto donde no sembraban ya siembran e inclusive yo fui regalé semillitas toda mi cuadra para iniciarlos para motivar a los niños a los adultos a que sembraran y me da un gusto así enorme porque tienen rabanitos que es lo más fácil regalé semillas de maíz porque el suelo aquí es más fértil en maíz azul sembraron su maíz este igual me acuerdo mucho que ahora que ya pues ya me van conociendo este agarró una señora fui a tirar la basura y entonces me dice y dije no hombre aquí si hay que tener miedo pues estoy en la ciudad de México los que te hagan chichis mejor corre y entonces yo dije no pues quien me habla y me dice la señora es que yo sé que tú cuidas plantitas y me pasé a su casa y me enseñó un huertito pequeño que inició cuando yo le regalé sus semillitas y entonces en ese mini huertito tenía plaga y ya le empecé a explicar y todo y que le hacía falta nitrógeno potasio ya le dije que era le dije que me regalara tres botellitas porque ella junta botellas que me regalara tres botellitas y yo se las rellenaba de biofertil biofertilizante que hago entonces le rellené sus botellitas y ya ahora utiliza el biofertilizante entonces creo que todos esos problemas ¿a qué voy con todo esto? creo que todos esos problemas que a veces creemos que son problemas realmente son parte de una solución o de poder generar un cambio Colabal tiene algo bien presente que dice pequeños cambios generan grandes impactos y creo que es verdad donde yo veía un conflicto donde yo veía que a lo mejor hay mucho machismo que no iban a querer que me daba miedo al inicio ahora veo que no es así y que realmente se puede entonces creo que a lo mejor queremos abarcar espacios más lejanos y muy muy grandes pero podemos empezar desde donde vivimos y verán que quizás no todos quieran cambiar la forma de pensar pero sí se puede cambiar la forma de percibir las cosas era todo lo que quería compartir muchas gracias Paulina la verdad muy inspiradora tu participación me quedo con esa última frase que dices que quizás no se puedan cambiar las cosas pero sí se puede cambiar la percepción con la que lo vemos y me parece muy importante quedarnos con eso poder que cada uno se siente inspirado de activar localmente porque al final eso es lo que nos queda empezar a confiar en nuestra comunidad y poder quizás conocerlos hacer un inicio de conocerlos así que bueno te están mandando muchos mensajes bonitos por el chat así que muchas gracias felicitaciones por tu iniciativa y de repente si nos puedes pasar el Facebook o alguna red para poder ver más del proyecto y quedarnos ahí y no quedarnos aquí perdón muchas gracias claro que sí sí gracias muy bien ahí lo compartimos bueno entonces ya para cerrar terminamos contigo Nico y luego Pepe ya bueno gran experiencia Paulina genial de verdad también quería aprovechar para comentar un poco sobre lo que decía Jania y como para complementarlo me parece que tenemos dos dos cosillas importantes una es lo de vincularnos con la comunidad no de trabajar desde lo local y otra también es el tema histórico de conocer la historia no son a veces de cómo ven las cosas antes a veces de luchas que nos preceden y cosas por el estilo pensé en eso porque hablando de las ciudades por ejemplo una de las grandes problemáticas de las ciudades es el tema de cómo han sido construidas y pensando principalmente en autos individuales para máximo cuatro personas no solamente para uno o dos este y este es un tema que se puede ileticar bastante de la transición propuesta desde la ONU y organismos internacionales que dicen o sea la idea es cambiar de carros que van en combustibles fósiles a carros eléctricos y es como ok ya va a ser mucho más limpio ¿qué temas hay? el tema de baterías el tema de que las ciudades siguen siendo pensadas para autos así este lugar de improvisar temas como no sé pues el transporte público y yo hace un tiempo vi un video de cómo en el serio antes de que hayan carros ¿no? este y es interesante como en varios lugares las empresas que vendían autos y cosas así o que ganaban nuevamente autos en general este hacían lobby ¿no? hacían incidencia política para criminalizar por ejemplo o como que poner reglas ¿no? de cómo debe movilizarse la gente en la ciudad porque cuando recién aparecieron los carros la gente caminaba en todo lado ¿no? no había pista que sea reservada por los autos entonces había más uso de el espacio público pero luego llegan los carros empiezan a haber bastantes accidentes porque son pues cajas de metal gigantes que causan muchos accidentes incluso ahora ahí lo más este y se empezó esta propuesta ¿no? de educar a la gente para que este el tema de las luces que solo transiquen miren los dos lados antes de cruzar y cosas así ¿no? esa clase de cosas nace también ¿no? de toda una historia de cómo estas empresas guiaron la opinión pública y cosas por el estilo para este reducir los derechos de de la gente al uso del espacio público en la ciudad y así podemos pensar y quizás en otros ejemplos ¿no? fuera de transporte o fuera de del del tema alimentario y bueno este entonces sí uso eso como mis palabras finales también el tema de ver la historia aparte de también este vincularnos con nuestras comunidades y trabajarles en proyectos locales y como también recuperando lo que decía Pepe ¿no? de la importancia de las instancias para dialogar construir comunidades y demás eso muchas gracias Nicolás bueno ahora finalmente pasamos con Pepe Anfosi gracias Val este tomando lo que ha estado diciendo Nico sobre lo histórico hay dos elementos que me parecen fundamentales para poder seguir construyendo y reivindicando luchas que son por un lado la memoria histórica ¿no? todo aquello que hemos o que se ha experimentado en nuestros territorios y por otro lado la memoria biocultural ¿sí? esas dos memorias la memoria histórica la memoria biocultural que hubiera sido interesante también incluirla dentro de los temas temáticos de la escuela creo que va a ser para la próxima son fundamentales para repensar nuestras consignas y sumarnos a las luchas vigentes y antiguas pero también recuperar ¿no? y reivindicar aquellos saberes conocimientos gestados en nuestros mismos territorios que van ¿no? conectados con la cultura y nuestro ambiente ¿sí? quizás si quieren decirle nuestra naturaleza ¿no? depende del estilo de cada quien en ese aspecto ahora bien lo que me parece también importante es también nuevamente dos caminos para que estas luchas puedan digamos hacer eje fuerza ¿no? y justamente uno de los caminos es el que para mí representa Paulina por ejemplo que le hemos conocido en otras instancias ya desde hace dos años con Alzacui que ha participado en otras escuelas también y gracias Paulina por estar presente en varias de nuestras instancias y uno de esos caminos es la ternura ¿no? la conexión con una lucha desde las ternuras o sea no perder la instancia de nuestra conexión de los sentires ¿sí? así que de esos sentires rescatar las coincidencias entre las gamas de amor que existen en distintas instancias ¿no? la fila que podemos tener con nuestra sociedad con la naturaleza ¿no? con las conexiones bioculturales y que me parece también fundamental ¿no? y esto también se representa mucho con la conexión de las afectividades ¿sí? así que desde una afectividad ambiental ¿no? poder también plasmar estas consignas de lucha y darles continuidad y por otro lado ¿no? por un lado la afectividad ambiental y por otro lado es hacer eje fuerza sobre la politización de nuestros espacios porque hay muchos espacios que despolitizan las luchas las convicciones o sea ya simplemente están haciendo narrativas que más bien replican el capitalismo verde que replican este el lavado verde ¿no? lavados políticos y un largo etcétera ¿no? así que también esta importancia de poder conectar lo político ¿no? la acción política recuperar el poder territorial poder popular para construir modelos de soberanía ¿sí? modelos de soberanía con justicia y dignidad y con ello con estos dos elementos poder generar un proceso emancipatorio la política y la afectividad siento yo que son los caminos que nos van a permitir transformar transformar para transformarnos así que eso muchas gracias por el espacio siempre chévere cada vez que estar compartiendo algunas cositas reflexiones nada a seguir y globalicemos la lucha globalicemos la esperanza un abrazo un abrazo gracias compita bueno muchas gracias por todas las intervenciones agradecemos a Pepe a Kiara y a Nicolás y a todos presentes todas por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias también a Paulina por comentarnos su experiencia que creo que a todos nos ha gustado bastante y bueno hasta aquí llega la sesión de hoy y ya nos estaremos viendo el jueves y también el sábado así que muchas gracias compas ya nos estamos bien cuídense nos despedimos de Facebook y de YouTube y quienes estamos acá nos quedamos un ratito pero nada nos despedimos de Facebook de YouTube muchas gracias